José Joel visitó ayer a su padre José José en la clínica Victoria Nursery en Miami, Florida, donde el cantante sigue recuperándose del cáncer de páncreas que padeció y de la neumonía que lo hizo regresar al hospital en México. José Joel no veía a su papá desde el domingo del Super Bowl, es decir, un día antes de que su hermana Sarita Sosa orquestara su repentino traslado a Miami. De hecho, ayer en la clínica José Joel también se reencontró con Sarita. Estas son sus declaraciones tras la visita que realizó a José José, acompañado por Laura Núñez, la polirrelacionista y amiga del cantante, quien estuvo al tanto de este desde que le diagnosticaron el tumor en el páncreas y hasta que dejó a México. Aquí estamos y les puedo decir que está muy bien, que se está recuperando, la verdad es que mucho se especula, mucho se dice, me imagino por el hecho de que es nuestro José José, pero está muy bien, la verdad, desde México, después de la operación, aquí con Laura Núñez de por medio, les podemos decir que su recuperación ha sido siempre para adelante, de una manera muy franca, en nutrición, con los doctores de allá, y ahorita que se vino para Miami, pues bueno, aquí también está muy, pero muy recuperado, entonces tenemos primeramente a Dios, José José, para mucho tiempo. ¿Qué te dijo cuando te vio? Pues lo que me dice, pues qué me dice siempre, pues cómo estás, qué bueno que veniste, qué gusto verte, nos marcamos en su cumpleaños, lo felicité, le hablé hace como dos días para decirle, a lo mejor me doy una vuelta esta semana porque tengo la oportunidad, perfecto, acá nos vemos y demás, o sea, la relación ahí está, no pasa absolutamente nada. ¿Va a quedar a vivir aquí o usted va para México a vivir? Pues como él quiera, puede ir y venir, puede ir y venir, te digo, pues él tiene casa allá, tiene casa aquí, tiene familia acá, tiene familia aquí, entonces te digo, todo eso es lo que ahorita vamos a estar platicándolo. Y sobre el abrupto traslado de su padre a Miami comentó. Eso ya está respondido, la palabra aquí fue abrupto, es la palabra que se está manejando y justamente pues ahorita que estoy acá y como ustedes vieron, llegó mi hermana, pudimos ya platicar un sinfín de cosas que de repente no se pueden platicar por tiempo, por espacio, por trabajo. Yo creo que aquí lo importante es que mi papá se está recuperando. ¿A usted dice que tu hermana le firmó como un contrato, que él no puede actuar por él, si no? No, 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 te digo, esto de lo que estamos platicando, más no puedo hundear porque ya son temas personales, familiares, ¿verdad? Que en su momento, bueno, si se platican ya se platicarán, pero ahorita te digo, estoy muy contento de ver a mi papá recuperado, muy contento de ver a Sarita, de poder platicar ahorita a los tres. Y en cuanto al rumor de que Sarita controla las visitas que recibe su papá en el hospital y que incluso habría prohibido que José Joel, Marisol y o Laura Núñez lo visitaran, comentó. Él está contento, está recuperando, está comiendo muy bien, está logrando, el propósito después de una operación de cáncer de páncreas que es salir adelante. Todo lo demás ahorita yo creo que pasa a seguridad. Pero yo insisto en algo, ¿a ti te sacaron de ahí arriba de la habitación? No, 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 para nada. ¿A ti, Laura, te mandaron a salir de la habitación? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya, ya, gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.